Recuerda, qué bonito se siente conocer tu historia a través de artistas que demuestran ser lo mejor. Él está aquí gracias a Square y a Blanc. Todos vamos a disfrutar del gran artista dominicano que nos representa a nivel nacional e internacional, Alajaza. Recuerda, qué bonito se siente conocer tu historia a través de artistas que demuestran ser lo mejor. Yo solo ando buscando, y yo quiero, tú quieres, yo quiero, tú quieres, tú quieres. Ah, qué es lo que te pasa chula, déjame montarte la luna, déjame llevarte la luna, feliz a mami con visitura. Así que suéltese, drama y ponte pa' lo tuyo, chama, tú te raso así, yo en drama, tú te jamón y yo en cama. Yo no quiero compromiso, yo no quiero que me hable de amor, yo no quiero a nadie que me venca, toco a mi corazón. Yo no quiero compromiso, yo no quiero que me hable de amor, yo no quiero a nadie que me venca, toco a mi corazón. Y no te vaya el sentimiento, no, no me hables de amor, no te hago esto. Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Y no se vaya el sentimiento No me hable de abuelo, no me hable de abuelo Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres Que suenen los bellos Coge ahora La escuela del mambo La escuela del mundo Que suenen los bellos Allí no te vayas de mi miedo Tú me hable de amor no te amo en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Y no se vaya el sentimiento No me hable de abuelo, no te amo en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Ahí yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres Tú quieres Tú quieres Ahí se siente bien Contigo baby yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate del mundo a tú también Y no te vaya el sentimiento No me hable de abuelo, no te amo en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo solo ando buscando Yo solo ando buscando Y no te vaya el sentimiento No me hable de abuelo, no te amo en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres Beso en el oveo Recuerda del mamó Recuerda del mamón Recuerda del mamó ¡Juanabaco! ¡De por Dios! ¡Dale luz! ¡Para jata! ¡De prueba de un culpador! ¡De prueba de un culpador!